El agradecimiento también a los representantes de este Consejo Deliberante en razón de haber tenido la amabilidad, la gentileza y bueno, de recibir, incorporar y además aprobar el proyecto este, algo que nos generó suma emoción el jueves pasado en el seno del organismo cuando recibimos esa noticia, esa información en ese momento que por unanimidad todo el Consejo Deliberante aprobó con lucidas palabras de miembros de cada bancada y bueno, esto sí va a tener lugar por gestiones de la mismísima Secretaría de Gobierno va a tener lugar específico en la zona del barrio Alto de Molino y esto vale destacar que gestiones realizadas por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad el nombre de Alberto Pío Coñini va a estar en el barrio Alto de Molino Merecido, merecido reconocimiento Es merecido reconocimiento y tiene que ver mucho también con lo que nosotros seguimos proponiendo que es la participación activa de Belville dentro del seno del Festival de la Palabra en el marco del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española donde esperamos que Belville tenga su lugar destacado como corresponde le hemos prestado, prestado, no se lo hemos regalado precisamente a un hijo de electo como es Alberto Pío Coñini, por lo cual le estamos muy agradecidos Muchas gracias